Estás heredando y arranca, sin tus dientes que torturan, en concha yo no siento nada. Al ser el amor, no, 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 no es la misma cosa. Hay estrellas de color rosa, no destilan los coros del pueblo, no, 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 no es la misma cosa. Y si en ti te puedes alcanzar el cielo, y si olvidarte, no, 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 no. Fidelidades y pensación tan mal. Ya no te cuesta respirar su mismo aire, los pechones de tu pelo negro tres dos. Sus cadenas afiladas, escurridas, y esa banda que no estaba como rica, y tu sonrisa retorcida, son lo mejor que hay en mi vida. No te cuesta respirar su mismo aire, no, 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 no. No te cuesta respirar su mismo aire, no, 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 no. No te cuesta respirar su mismo aire, no, 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 no. No te cuesta respirar su mismo aire, no, 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 no.